Gracias. Gracias. Venga. Guardamos el chuve. Cuidado, cuidado. Ponte aquí. ¿Puedes hacer una foto? La mamá. Aplausos. Vale, vale. Gracias. Aplausos. Aplausos. Ahí, como una canción, me quiero encantar, pero ahora... ¿No? ¿Ya? 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 Venga. ¿Ya? ¿Por aquí? ¿Por ahí? No, no. ¿Sí? ¿Vamos? Sí. Yo me quedo aquí. Cuida ahí, ¿eh? Cuida ahí, cuida ahí. Bueno, ahora muchas gracias a todos. Vamos a empezar el... Como vamos un poco tarde, vamos a ir lo más rápido posible. Andrés, que te devuelven el caballete. Sí, por favor. Y los invitados que no quieran asistir a la rueda de prensa, podéis estar yendo por la parte de arriba, por favor. Y tenemos micrófonos para revistas, uno en cada lado, digamos. Y bueno, vais diciendo quién quiera hacer la pregunta y intentaremos dar turnos a todos los que podamos. ¿De acuerdo? Empezamos por Cadena Ser, Sique Rodríguez. Hacemos llegar un micrófono, por favor. Bueno, no subir ahí de otra vez. Ah, agafé agua a Andrés Iniesta. En directo para el Ketijugues de la Cadena Ser. Andrés, dos preguntas. Una, si nos puedes decir cuál es tu recuerdo más feliz en el Barça. Si alguien te pregunta ahora el mejor día de tu vida en el Barça, ¿cuál le dirías? Y el segundo, la pregunta es obligada. Con permiso a Hansi Flick, que está aquí en la sala. Claro, viendo lo que dicen de ti, que te estás formando como entrenador, ¿te ves algún día entrenando al Barça? Bueno, la primera siempre he dicho que es el día que debuté. Quizás dos momentos, el día que debuté en Brujas como profesional y el día que debuté en nuestro estadio. Recuerdo perfectamente Día de Reyes contra el Recreativo de Huelva y esos dos son mis momentos. Es como cumplir ese sueño y a partir de ahí vino lo que vino. Evidentemente que afortunadamente han habido muchos momentos en cuanto a títulos, en cuanto a situaciones que me hacen feliz, pero diría que esos dos días. Y bueno, la segunda pregunta, espero que el míster pueda estar muchísimos años aquí, porque esto sería una gran señal para nuestro club, que es que las cosas funcionan muy bien y que todos estamos muy felices con él. No tengo ninguna duda de que el trabajo que está haciendo y que hará, pues será fantástico. Y los que estamos fuera, pues lo único que tenemos que hacer es apoyar y que las cosas vayan bien. Yo aún no he ido ni a la primera clase, imagínate, de aquí hasta que lo tenga, pero bueno, la intención es poder tenerlo, sí. Andrés, aquí en directe al canal Esporra 3, aquí, a la teva esquerra. El repàs del conte ha començat amb una imatge de tu de petit i ha acabat també amb una imatge del nen petit. Si ara aquest Andrés petit petit estigués aquí a la sala, estigués present, què li diries? ¿Después de haver vist tot? No, és que volveria... Segurament me he equivocat moltes vegades, però... Però li volveria a dir que hicies tot el que ha fet i com ho ha fet. O sea, no cambiaria nada, no cambiaria prácticamente nada. Porque bueno, todo lo que he ido haciendo ha sido lo que he sentido con la determinación que él ha querido hacer, respetando siempre muchísimo lo que he tenido delante, ya sean compañeros, entrenadores, rivales, cualquier situación. Y como he dicho durante este speech, me siento muy orgulloso de haber trabajado y haber hecho todo como lo he hecho. O sea, un niño de Fuente Alvilla, imagínate las probabilidades de que llegase a jugar en un equipo profesional, prácticamente imposibles. Pero los sueños se trabajan y al final se pueden cumplir. Y eso es lo único que he intentado. Ilusión, trabajo y sacrificio. Y nunca rendirse. Hola Andrés, Marcos García, Catalunya Ràdio en directe. Seguint aquesta roda de premsa, felicitats per aquesta carrera. Andrés, et voldria preguntar, perquè si volies jugar fins als 90, per què plegues ara? Era irónico. I quin és el següent pas? Demà, a partir de demà què, Andrés? Què faràs demà? No, jo hubiese seguido jugando perquè és lo que decía, creo que dentro de 10 anys segurament aún me quedaría eso de decir que puedo jugar, però no poder jugar un rato. És lo que representa i lo que significa ponerte una camiseta de fútbol, lo que representa y conlleva llevar tu número, tu nombre, son muchísimas cosas que os voy a contar. Y, pues bueno, con 40 años pues ya está bien y también uno cuando... Siempre he sido una persona con mucha determinación, entonces he tenido siempre las cosas muy claras y en este último tiempo cuando ya no es juego, voy a jugar y me da igual lo demás, pues ya es cuando empiezas a valorar otras cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, como he dicho, feliz, como he dicho también, pues intentar formarme, aprender y empezar pues a conocer más todo lo que rodea el campo de fútbol y, bueno, tenemos proyectos por delante para ello y nada, a intentar que las cosas que pueda hacer y aportar y ayudar pues salgan de la mejor manera. David, venga, ¿qué tal Andrés? Muy buenas, más que enhorabuena, gracias por tu carrera y sobre todo por tu trato, que para nosotros creo que lo compartimos entre todos los compañeros, ha sido muy bueno y es importante. Yo recuerdo el partido que hiciste, que creo que es tu último título con el Barça, esa copa que levantas en el Metropolitano contra el Sevilla, recuerdo el partido que hiciste, es una exhibición del equipo y tuya y siempre, no sé, pensaba, cuando le pueda preguntar, le preguntaré, ¿no has pensado alguna vez que pudiste dar un par de años más al Barça? ¿Lo has pensado durante todo este tiempo en Japón, por ejemplo? Gracias. Sí, a ver, coincido contigo que ese partido fue uno de los, a nivel individual, ya no solo por el título, uno de los más espectaculares que he hecho, quizás por el momento también, porque sabía lo que iba a venir después y demás, pero recuerdo que aquel partido pues estaba volando, o sea, lo recuerdo tal cual. Preguntas, claro, que te pasan, preguntas antes de tomar la decisión de irme, después, evidentemente, es que yo me hubiese, mi idea siempre fue retirarme en el Barça, ¿no? Esa idea no cambia, lo que pasa es que, bueno, que al final pues las situaciones, los momentos, hacen que uno pues tenga que tomar decisiones y la que tomé, la tomé con todas las consecuencias, como he dicho antes, no era fácil, era una apuesta arriesgada también, pero como dije en su momento, el Barça necesita que des el 300% de lo que tienes y yo sentía que de alguna manera eso no iba a poder ser posible, entonces, me fui en un momento que como tú bien dices, creo que el recuerdo del Iniesta, de Andrés Iniesta, jugador del Barça, para el aficionado del Barça, que es lo que más me importa, es fantástico, es un jugador que se va en un momento impresionante y ese recuerdo pues quedará para siempre, una de las cosas que tenía siempre en mi inconsciente, era que después de todo lo que había luchado y trabajado para cumplir mi sueño, nunca quería irme del Barça en un mal momento o en una sensación que la gente tuviese una percepción negativa sobre mí, para mí fue el momento ideal. para mí. Sí, hola Andrés, aquí darrere les càmeres, gràcies per tots aquests anys. Ara que dius que et formaràs com a entrenador, veus encara alluny la possibilitat d'entrenar al Barça No te has de pensar en un momento de mi vida, porque has de hacer muchos pasos por el medio. Pero cuando proyectas la idea de ser entrenador, teniendo en compte que has trabajado con entrenadores tan importantes en la teva trajectòria, ¿quina mena de entrenador te imaginas ser en el futuro? A ver... Volver al Barça en algún momento de mi vida me gustaría. Eso no porque quiera decirlo, sino porque creo que la gente o las personas que hemos tenido tanta influencia o tantos años en este club, de una manera u otra, tienen que estar. Pero estar en condiciones de estar. En el momento en que pueda sentir que puedo hacer lo que hice como jugador en otra función en el club, si se da las circunstancias y todo, estaría encantado. ¿Qué tipo de entrenador sería? Porque no sé si seré entrenador o no. La intención es que sí. Yo creo que cada uno, como cuando eres jugador, cada uno es único en su persona. Sí que es cierto que, como tú has dicho, con toda la gente que me he cruzado y fuera de aquí te pueden ayudar. Pero bueno, yo diría que si soy entrenador algún día, el perfil será el perfil Iniesta, igual que cualquier otro. Y a partir de ahí, pues, veremos qué pasa. Sí, hola. Buenos días, Andrés. Aquí, felicidades por su carrera. Me gustaría hacerle dos apuntes. Uno, el primero, muy rápido. Si usted considera que el cuatrienio 2008-2012, aquellos cuatro años con todo lo que se ganó, es irrepetible, por lo menos en la historia próxima del Barcelona. Y después, otra consideración, quizá no tan amable. Hace pocos días, Iván Rakitic dijo que después de que ganasen la Champions de 2015, el equipo de alguna manera se dejó ir y no tuvo la ambición suficiente como para ganar más títulos que hubieran podido ganar. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre ello. La primera, 2008-2012. A ver, se me antoja difícil que se vuelva a repetir en cuanto a títulos, porque fue una salvajada. Pero en el fútbol y en la vida yo creo que nada es imposible. Que es muy difícil, seguramente. Pero no es imposible y siempre nos gusta comparar cosas. Y no por lo que vivimos en el pasado, pues lo que tenga que venir en el presente y en el futuro tiene que ser malo o diferente, sino que puede ser perfectamente igual, parecido o mejor. Para eso están las situaciones, para superarlas. Y luego la segunda, la del 2015, pues al final las cosas no salieron, las cosas salieron diferentes y bueno, cada uno le puede poner los calificativos o adjetivos que crea. Pero bueno, yo siempre lo llevo a una cuestión de fútbol. No me gusta nunca hablar de actitudes o de dejarse ir, porque yo creo que cualquier profesional cuando sale a entrenar o a jugar, lo que quiere es ganar y ser mejor que el que tiene delante. Entonces, son situaciones que sean en el mundo del deporte, si no siempre ganaría el mismo. Sí, hola. Aquí, Andrés. NHK, la Televisión Pública de Japón. A ver, en lo que ha sido tu carrera, el tiempo que pasaste en Koboe, ¿qué ha significado para ti? Y para tus fans de Japón, que también lamentarán que te vayas a retirar, que te retires, ¿qué mensaje les mandarías? No, como os lo he dicho antes, esos cinco años que pasamos yo, bueno, todos, ¿no? La familia fue maravilloso. O sea, sentimos Koboe como nuestra casa, sentimos Japón como ese país que nos acogió de una manera increíble, y la combinación y el trato y la manera de vivir las cosas que pude experimentar con los compañeros, con los aficionados, con la ciudad, nos sentíamos uno más. Entonces, pues Japón para nosotros siempre estará en nuestro corazón y fue una época y una etapa que marcó también nuestra vida, sobre todo a nivel familiar. ¿Y un mensaje para los aficionados de Japón? Bueno, el mensaje es de agradecimiento. Recuerdo hace un año o año y algo que tuve la despedida ahí en nuestro estadio con Wiesel Koboe, que fue algo algo mágico y algo increíble y sobre todo agradecimiento por todo el cariño, todo el respeto y el agradecimiento que siempre me han mostrado cuando hemos estado ahí. Hola Andrés, aquí delante tuyo, aquí enfrente. David Ibáñez de Mediaset. Primero, felicidades por tu grandísima carrera y gracias también a mis compañeros por ese respeto en la relación que has tenido con nosotros. Y te quería preguntar por un gran momento de los muchos que has vivido. Decías que soñabas ser futbolista, lo has conseguido y supongo también llegar a ganar un mundial como el que se consiguió en Sudáfrica pudiendo marcar ese gol. Me gustaría saber las veces que has visto después ese gol repetido si todavía se te pone la piel de gallina y ese momento de levantar la camiseta para Dani. Sí, yo creo que pasarán los años y los años y nos seguiremos emocionando. no hay palabras para describir ese momento. Y cuando digo que el gol lo marcamos todos es porque realmente lo siento. Lo siento así por el momento que fue. Es como celestial el momento. Es algo más que digamos lo físico. Entonces, pues bueno, sentí esa fuerza de todos en ese momento y evidentemente que para mí es un privilegiado de haberlo vivido y sobre todo para nuestro fútbol, para el fútbol español, para el futbolista español, para nuestro país y para nuestra gente. Fue el momento. No hay otro momento. Hola Andrés, aquí. Has hablado en toda tu comparecencia del cuento, de un cuento prácticamente perfecto desde que llegaste, desde que saliste de Fuente Alvilla y viniste aquí a Barcelona. Pero en esta extensa etapa de jugador de más de dos décadas, ¿ha habido alguna cosa que te hubiera gustado hacer que no has hecho? No. ¿Ninguna? No, ninguna. Es que tampoco... Yo creo que la vida se trata de eso, de ir avanzando y en el camino pues tú vas gestionando tus situaciones, vas tomando decisiones y a partir de ahí pues vas creciendo, vas peleando, vas cayéndote, vas levantándote, ese es el crecimiento, ¿no? Es que no, 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 no cambiaría nada porque creo que también he tenido la suerte o el este de las decisiones que he tomado, las he tomado porque he querido. hay veces que no te queda que no te queda otro remedio pero las decisiones que he tomado en mi vida las han sido así. Me voy del Barça porque tomo la decisión de irme, me voy de Japón igual y ahora dejo de jugar igual porque tenía posibilidades de continuar, pero tomas la decisión. luego las decisiones son más acertadas, menos acertadas, más difíciles, pero es que ya te digo, yo con haber jugado un partido como profesional hubiese estado feliz porque mi sueño era ser futbolista de primera división, como yo decía. entonces ese era mi sueño y lo cumplí. Luego el resto pues es lo que se ha ido trabajando como me habéis escuchado durante todo este tiempo pero evidentemente el sueño lo cumplí y con creces. Por eso hoy, aunque me he emocionado y hemos llorado, me siento muy feliz y muy orgulloso. es que no tengo otra palabra y eso creo que es muy complicado de poder llegar a decirlo. Buenas tardes, Andrés Alfredo Martínez de Onda Cero. El fútbol te ha dado muchas cosas, has conseguido muchísimas cosas, pero muchos de los que estamos aquí y mucha gente del mundo del fútbol cree que te debe un balón de oro. No sé si piensas, has conseguido muchísimos títulos, tienes un palmarés súper envidiable, ¿crees que el fútbol te debe eso? ¿O te quedas con que eres un elegido que por ejemplo ha marcado dos de los goles más importantes en la historia del Barcelona, el gol de Stamford Bridge y el gol del Mundial? No, es que ni me quedo con una cosa ni con la otra. Es decir, hoy me siento aquí y ya habéis visto, es que yo creo que, bueno, imágenes con títulos habrán salido brevemente. Es que hoy me siento aquí y lo que más se me pasa por la cabeza es el cariño y el amor de la gente. O sea, el haber podido yo jugar a fútbol, que era mi sueño, el poder hacer feliz a muchísima gente con tu trabajo y el que la gente te lo ha podido responder. Bueno, aquí hay gente, por ejemplo, que ha venido de diferentes países y a la noche se van. Balón de oro, pues evidentemente que es muy bonito y forma parte del fútbol, pero para mí no es lo... O sea, la palabra orgullo que digo hoy no es por los títulos que he conseguido, es por haber conseguido el sueño de ser futbolista y por haber sentido el cariño de todos vosotros, de toda la gente. El resto es una consecuencia de lo demás, que se gana, no se gana, pero lo otro es lo que queda y por lo menos en mi opinión con lo que me quedo. Claro que he sido una afortunada de conseguir las cosas que hemos conseguido, pero es que no... O sea, hoy lo último que he pensado era en ese momento del balón de oro y como dije en su día, la imagen de Xavi, Leo y yo, los tres en el podio, pues para mí eso es más grande que haberlo conseguido. Tres tíos de la casa que lleguen a estar en el podio del balón de oro, ese es el verdadero premio de ese día, no quien lo ganase. Es como... No sé lo que siento. Sí, Andrés, aquí a tu derecha, Josep Soldado a tres media y para jugones de la sexta agradecerte tu carrera y en un momento determinado de la vida ya sabes, agradecerte lo bien que te portaste con Dani Montesinos y su familia. No te quiero preguntar si quieres más a tu papá o a tu mamá, pero sí, ¿cuál es tu gol favorito? ¿Cuál es tu iniestazo favorito? ¿El de Stanford Bridge o el del Mundial de Sudáfrica? Es que... no puedo quedarme con uno y aparte he tenido la suerte, mira, uno ha sido con la selección y otro con el Barça, o sea, no hay discusión. ¿Quieres quedarte con uno? No, no puedo, o sea, pero no puedo porque, o sea, te lo digo no por por quedar bien, es que no puedo, o sea, vuelvo a repetir lo de antes, es que he tenido la oportunidad de hacer esos dos goles y de ver a la gente volviéndose loca por ese momento, entonces, no se pueden elegir, no se pueden elegir, cada uno en su contexto y en su magnitud, pero si me preguntas a nivel personal, no puedo elegir porque, digamos, a ver, he jugado muchísimos partidos, pero digamos que son dos puntos que simbolizan mucho mis dos vidas, ¿no? La selección y el Barça, entonces, pues, han sido dos momentos únicos, luego, exteriormente o fuera, pues cada uno tiene su magnitud o cada uno le dará lo que quiera, pero a nivel personal te diría que han sido mis dos momentos más potentes. Muy bien, muchísimas gracias a todos por la asistencia, los invitados, voy a ir trabajando con la vida y la experiencia de la parte de abajo. Bueno, Raúl, yo quería, me he olvidado, quería hacer mención, pues, bueno, como ha dicho David, compañeros, agradeceros el trato durante toda esta durante toda esta andadura en el fútbol, seguiremos viéndonos, pero de otra manera y, bueno, sobre todo, pues, a veces de mejor o peor manera, pero siempre uno, pues, ha intentado tener ese respeto que he tenido por todo el mundo entendiendo que los dos trabajos, ¿no?, el de periodismo y el de futbolista, por lo tanto, pues, bueno, creo que también, pues, hemos pasado buenos momentos, ¿vale? Muchas gracias a todos por estar. Gracias.